¡Suscríbete al canal! Y que rinde bastante bien tanto en ataque enfrentado como en cara a cara Así que antes de empezar el video te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para hacer pulir todos mis videos y tener más videos como este Así se encuentra mi equipo actualmente en 188 de GRL y es que no lo había mencionado anteriormente y no pude grabar obviamente un video Pero habíamos nosotros fichado a este Rafael Varane 115 de GRL del evento festival de otoño Un jugador Ultimate Transfer y pues de verdad de que fue un fichaje bastante bueno Como podemos ver aquí yo tenía a este Conate 107 de GRL y pues a final de cuentas terminé yéndome por Varane Porque como bien saben yo estoy unificando refuerzos y estoy intentando hacer un equipo con solamente 3 refuerzos de habilidad Vemos principalmente que tenemos a este Joseza que tiene reflejos Toda la defensa como pueden notar Ashley Young, Romero, Varane y Alexander Arnold cuentan con el refuerzo de habilidad de capitán Que es un refuerzo de habilidad bastante bueno como tanto para laterales, tanto como defensores centrales Y podemos notar principalmente de que yo tengo 4 jugadores actualmente con el refuerzo de habilidad de tiros lejanos Que es Phil Foden, que es Cristiano Ronaldo, que es Jack Grealish y que también es este Lingard 107 de GRL Del evento Fall Festival con la temática de Scream Team Pues hoy vamos a hacer un fichaje bastante importante del evento de Helada de pretemporada Un fichaje que a mi parecer es un fichaje bastante bueno Ya he probado a este jugador en una cuenta peque y me ha sorprendido bastante Lo probé en su GRL base con el refuerzo de habilidad en 17 Así que vamos rápidamente a intentar ficharlo dentro del mercado Este es el jugador que vamos a estar fichando el día de hoy Es este Gundogan 112 de GRL De verdad que me arrepiento no haberlo fichado el primer día del evento Porque en el primer día del evento este Gundogan alcanzaba el 7 millones de monedas si mal no me equivoco en el mercado Y pues era una carta bastante barata para el GRL que este conllevaba Y como podemos ver ha duplicado su precio ya que actualmente está en 13.3 millones de monedas Y va a comprar el pase ya que los pases se encuentran en descuento Para aquellos que no sepan por lo menos en Android y en algunas regiones de México Se encuentran en descuentos estos pases tanto el Estelar como el pase Aurora Como las ofertas que están en la tienda se encuentran hasta en un 50% de descuento No sé muy bien por qué pero de verdad de que son muy baratas Pero a final de cuentas no decidí meterle más dinero al juego Así que vamos a fichear a este Gundogan Vamos a ver principalmente cuál es el más barato De momento todos están en 13.3 así que me iría por este que está en 13.356 Ficheamos a este Gundogan 112 de GRL Damos una compra inmediata y ya tendríamos a un nuevo refuerzo para el equipo Vemos principalmente de que tiene el refuerzo de habilidad de tiros lejanos 132 en tiros, 138 en pases, 136 en agilidad La defensa como que te la debe un poquito El físico creo que es bastante bueno para ser un mediocampista central Estadísticas bastante buenas Para mí es uno de los mejores mediocampistas centrales Ya lo he dicho anteriormente Lo he probado en la cuenta P que tiene tacón a tacón Bueno en los rasgos especiales tiene creador de juego Tiene también tirador de faltas lejanas Y a mi parecer creo que es bastante bien ¿Sabes? O sea yo tenía a Saúl y me rendía bastante bien Pero es que el refuerzo de habilidad es de box to box Así que voy a estar cambiándolo Bajamos a 186 de GRL sorpresivamente Pero eso no importa nada Ya que vamos a estar Bueno aquí tengo puras platas Vamos a estar traspasando los rangos Ponemos a este Gundogan en entrenar Le damos traspaso de rango Estaríamos ubicando rápidamente a lo que vendría a ser el señor Saúl Para poder traspasar los rangos dentro de este jugador Shaloba que tiene 13 rangos madre mía Y tenemos aquí a Saúl Nos da un coste de 4.1 millones de monedas Le damos en continuar Y aquí ya estaríamos teniendo el fichaje de un nuevo mediocampista central Dentro de mi equipo Que sería este Gundogan 112 de GRL Voy obviamente a vender a Saúl top transfers Porque necesito sacarle más millones de monedas Subimos a 189 de GRL sorpresivamente 3 de rangos más Y ya estaríamos subiendo a 190 de GRL Pero aún falta un fichaje Esto lo voy a hacer en otro video Cuando junto un poquito de más monedas Ya que el evento actual No nos permite tener muchísimas monedas Como así decirlo Y seguramente ya lo estarán pensando Y de una vez se los voy a decir Para no hacer muchísimo este rodeo Este Sancho 109 de GRL Con el refuerzo de habilidades regates Se va a ir también del equipo Por su versión ultimate top transfer Y es que vamos a intentar fichar a un Sancho 114 de GRL Si mal no me equivoco Es el GRL que tiene ese Sancho Con el refuerzo de habilidad de tiros lejanos Y ya estaríamos completando Lo que vendría a ser mi equipo definitivo Full Premier League Que solamente use 3 refuerzos de habilidad Ese es mi objetivo a final de cuentas También algo que les quería decir Es de que tengo 14.000 joyas Y tengo 1.000 FIFA Points Voy a estar esperando el otro pase Para poder sacar muchísimas recompensas Voy a ver que puedo hacer con esas joyas Ya que si reclamo los 1.000 FIFA Points Y compro más joyas Pues estaría teniendo un total de 25.000 joyas Así que creo que puedo hacer muchísimas cosas Déjenme ideas en los comentarios Para hacer millones de monedas Quizás y si pueda comprar A final de cuentas el pase Aurora Gaste mis joyas Saque a Lewandowski muy rápido Y así a final de cuentas Yo pueda ganarle millones de monedas Porque además de que en el pase de Aurora Tenemos recompensas como Gundogan Que ya lo vendría obviamente Porque ya lo tengo en el mercado Tendríamos recompensas Como lo es el propio Lewandowski Tendríamos cebos helados Que a final de cuentas Es muy importante Los puntos de aldea también Pero esto obviamente Se los dejo a su criterio En los comentarios Déjenmelos obviamente En los comentarios Si es que compramos este pase También estaremos vendiendo Wambisaka Lewandowski lo estaremos vendiendo Aunque de verdad Me doliería bastante Por el 20 de rango Y 118 GRL Pero a final de cuentas Es un full Premier League Lo que cuenta en mi equipo Actualmente vemos que el precio Me sale de 500 pesos mexicanos Pero si los pasamos a Android Obviamente este precio Se va a devaluar bastante Llegando a costar como 200 o 375 pesos Varía muchísimo el precio Pero a final de cuentas Lo dejo a su criterio Si es que compramos este pase Aurora Y así podemos tener Muchísimos más monedas Y poder hacer próximos fichajes Dentro del equipo Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós